¡Vamos! Siempre tiendo a dar, no todo a la primera Siempre tiendo a dar, siempre, siempre, siempre No hace falta que te expliques, solo cuenta lo que piensas y el amor Que estamos solos, no hace falta que lo expliques, no La tristeza siempre va del corazón hasta los ojos Siempre tiendo a dar, no todo a la primera Siempre tiendo a dar, no todo a la primera Siempre tiendo a dar, no todo a la primera Siempre tiendo a dar, siempre, siempre, siempre Y ahora he de decir, si quiero o no quiero un poco más ¿Quién quiere dar y quién pedir? ¿Quién sabe lo que cuesta preguntar? Cuando ya sabes lo que vas a oír Cuando el amor se va de la piedad Qué triste es ese amor si hay que medir Si eso lo viene cuando tú te vas Siempre tiendo a dar lo todo a la primera Siempre tiendo a dar lo todo a la primera Siempre, siempre, siempre Siempre tiendo a darlo toda la primera Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre